La Biblia nos dice que Dios es una Trinidad. ¿Cuántos creen eso? El amensito estuvo medio jaquítico. ¿Cuántos creen que Dios es una Trinidad? Ahora está más sólido. Es algo bien sencillo. Tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres, un solo Dios son. Alaba lo que Él vive. Cuando a Jesucristo, los discípulos que estaban con Él, le pidieron que los enseñara a orar, Jesús los enseñó. ¿Y qué fue lo que le enseñó? Le dijo, cuando oren, oren al Padre. Así que cuando usted empiece a orar, no empiece a orarle a Jesús directamente, ni a San Martín de Porres, ni a ninguna patraña de las que se han inventado aquí abajo. No, cuando oren, tiene que orar al Padre. Ahora Jesús dijo, pero lo que le pidan al Padre, en mi nombre, yo lo haré. Dijo, pero lo haré por medio de la persona, del Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad. Cuando levanta las manos y alaban al Señor. Bueno, mis hermanos, enviaron este video para que lo analizáramos bíblicamente. Él es o fue el evangelista G.G. Ávila. Llenó muchos estadios y pues se resaltan muchos mensajes muy buenos evangelísticamente hablando. Sin embargo, en lo que él dice aquí sobre la Trinidad, que Dios es una Trinidad, no tiene respaldo por ningún lado en la palabra de Dios. Solamente utiliza un solo versículo para apoyar la Trinidad y da la casualidad que ese versículo no está en los textos originales y tampoco lo utiliza bien. Primera de Juan 5, 7 Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo, no como él dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Verbo y el Espíritu. Y estos tres son uno. ¿Quién es ese uno? Jesús. Porque Jesús es el Padre. Isaías 9, 6 Porque Jesús es el Verbo. Juan 1, 1 En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y el 14 Y aquel Verbo que era Dios fue hecho carne. Y 2 Corintios 3, 17 Porque el Señor es el Espíritu. Entonces, estos versículos demuestran que Jesús es el Padre, el Verbo y el Espíritu. Por eso es que dice y estos tres son uno. No dice, estos tres son diferentes. Ese versículo, a pesar de que no está en los originales, tampoco demuestra ninguna Trinidad por ningún lado. Es que la Trinidad fue creada, lo hemos dicho, en el año 325. Eso lo sabe mucha gente ya. En el concilio de Nicea. Allí se creó el credo de Nicea. El credo niceno, que es la Trinidad. Y todos esos ejemplos, hermanos queridos, que dan para sustentar la Trinidad, no están en la Biblia, sino en el pensamiento del hombre. La Trinidad es como el triángulo. ¿En dónde está eso en la Biblia? No está. Se lo inventaron. Que la Trinidad es como el huevo. El huevo tiene cáscara, tiene yema y tiene clara. Que la Trinidad es como el ser humano. Tiene cuerpo, espíritu y alma. Pero todo eso son inventos, salen de aquí, del pensamiento del ser humano, pero no de la Biblia. Porque aunque la Biblia hable del Padre, aunque la Biblia hable del Hijo y del Espíritu Santo, por ningún lado enseña que sean tres personas diferentes y que los tres conformen una Trinidad. Santiago 2.19 dice, ¿Tú crees que Dios es trino? Así dice. No, así no dice. Dice, ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. El mismo diablo también sabe que Dios es uno y tiembla. Entonces, todos los que creemos que Dios es uno, hacemos bien. Pero los que creen que Dios es trino, no hacen bien. Porque eso no lo enseña la Biblia por ningún lado. Entonces, nosotros no podemos salirnos de la palabra de Dios, porque en ella es donde está la vida eterna. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Dios es uno y uno su nombre. Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios.